Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, buenas tardes ya prácticamente. Estamos en el debate, en la Mesa Redonda, que es una actividad dentro del Festival UrbanFest. Este año ha sido un festival online, pero sí que me gustaría contaros que es un festival en el que llevamos siete ediciones. Lo celebramos en mayo todos los años y es de participación absoluta de juventud. Es decir, toda la programación y todas las actividades nacen de las ideas de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, trabajamos muchos ámbitos, tanto el ámbito artístico como el ámbito deportivo, como competiciones, batallas de gallos, batallas de baile. Todo lo que a la juventud, por filosofía o por momento de vida, de moda, le parezca que tiene cavidad dentro de lo que es el gran abanico del arte urbano. Entonces, bueno, esta mesa nos parecía que teníamos que dar cavidad, pues un poco, primero, a la visibilidad de las personas que llevan años trabajando, tanto en galerías, trabajando arte, como personas y proyectos que trabajen con el arte urbano. Entonces, el objetivo de esta mesa es dialogar, nutrir esta parte del arte urbano y, por supuesto, agradeceros que hayáis participado en la mesa, daros la bienvenida y nada, que la disfrutemos y que seguro que nos vamos a ir con un montón de aprendizajes y también interesante haber tejido entre diferentes recursos, diferentes personas y diferentes proyectos que realicen actividades en torno al arte urbano. Dado a las circunstancias excepcionales, pues estamos con esta plataforma, hemos reinventado todo hasta el punto de reinventar una mesa de debate con la que ahora nos encontramos. Así que, bueno, pues comenzamos un poquito, os dejo ahora con mi compi, que hará una presentación de las personas que van a participar en la mesa. Eso es, voy a presentaros, así que Íñigo Lorón, porfa, levanta así la manica, saluda si quieres. Hola, ¿qué tal? Os comento. Íñigo es perteneciente a la Asociación Bombo y Caja, con el apoyo de Intermediae Matadero. La asociación lleva desde 2017 realizando talleres y eventos relacionados con la cultura de hip-hop en los distritos de Usera y Villaverde, vertebrando las comunidades del proyecto Barrios. Este es un proyecto artístico de carácter comunitario que se desarrolla de la mano de los jóvenes de estos distritos, a través de la cultura hip-hop. Nace con la intención de contar cómo son los barrios desde dentro de los barrios. Intermediae, os voy a hacer un pequeño resumen por si alguien no sabe lo que es, es un espacio de Matadero de Madrid dedicado a las prácticas artísticas socialmente comprometidas, desde la perspectiva de la investigación y la innovación cultural. Tras su larga trayectoria, se ha convertido en un espacio cultural clave de la ciudad de Madrid y una referencia en el ámbito de la cultura contemporánea especializada en el desarrollo de proyectos de arte y comunidad. Si quieres agregar alguna cosa, Íñigo, perdona. No, está muy bien. Más allá de que, aparte del proyecto Barrios, desde la asociación también hemos llevado a cabo otro tipo de intervenciones. También solemos trabajar en la misma línea, pero hemos trabajado también, estamos ahora en Móstoles, en algunos de estos lugares, en la Ribera de Navarra, hacemos un festival también de graffiti, que hace, pues eso, contando con la gente del pueblo y tal, pero bueno, básicamente es lo que has contado. Guay. Pues nada, bienvenido. Voy a presentar a John. John Castro, saluda, si quieres. Bueno, pues John es artista visual y gestor cultural. Su obra habla en torno al patio del recreo y su traducción en la sociedad actual a través de un imaginario propio, que se acerca al pop y al arte urbano. Como gestor, cree firmemente en la experiencia expositiva y como espectador, contempla la obra a través de un ambiente configurado por el propio artista. Pues básicamente lo has resumido todo. Bien, pues bienvenido también a la mesa. Muchas gracias. Os presento a Jordi. A ver, ordenador. Os presento a Jordi Pallarés, residente en Palma. Es educador visual, comisario e investigador sobre espacios públicos. Es miembro del IAC, Instituto de Arte Contemporánea. Taula, asociación de educadores de Mallorca y cofundador de INDAVE, asociación española de investigadores y difusores del grafiti y el arte urbano. Es también coeditor del proyecto curatorial en formato impreso VB Exposición Visible. Sus líneas de investigación actuales se centran en aquellas prácticas artísticas y o reivindicativas que se dan en la esfera pública, en sus modos de representación y performatividad. Ha coordinado talleres y seminarios y ha moderado y participado en multitud de mesas redondas. Pues muchísimas gracias por asistir. Gracias a vosotros. Bueno, yo quería añadir simplemente que, bueno, vengo en representación de INDAVE, que es una asociación, como bien me has dicho, Vanessa, que surgió precisamente para poner en valor la investigación, por un lado académica, porque hace, bueno, creo ya más de, bueno, unos 20 años que en este país hay gente que se dedica a investigar las esculturas vinculadas al grafiti, al hip hop, que han publicado libros, que han escrito textos, artículos y que, bueno, esa parte como más seria, ¿no? Para que la gente, muchos, muchos que hoy en día observan el arte urbano como algo más ocioso o algo más vinculado a la calle, ignoran, ¿no? Que hay gente que llevamos muchísimo tiempo en la práctica o en la gestión o en la investigación y que está bien también ponerlo en valor y juntarnos y que la gente sepa que eso existe, ¿no? Efectivamente. Para terminar un poco la presentación, nos habría gustado mucho tener también alguna presencia, alguna ponente femenina y hemos invitado a varias personas, pero bueno, no ha podido ser, así que, bueno, disfrutaremos de esta experiencia, que es la primera, además, que realizamos desde centros, así que disfrutaremos mogollón. Y muchísimas gracias por participar. A vosotras, por invitarnos a vosotras. Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos a meter de lleno en el dilema, ¿no? Y como hemos titulado esta mesa, os vamos a lanzar el dilema y abrimos una primera ronda de opiniones, si os parece. Entonces, actualmente podemos ver que el arte urbano es algo que nace desde los ambientes marginales, desobedientes y por la lucha de la reivindicación de derechos y de igualdades, ¿no? Pero qué pasa si actualmente esto está cambiando un poco su paradigma y parece ser que el arte urbano está empezando a tener cavidad dentro de las galerías artísticas, haciendo subastas, ferias de arte, de hecho, pues esto podríamos definirlo como un salto a las galerías. Entonces, nos encantaría saber qué opináis de este aspecto. Si queréis, pues lo que hacemos es que tenemos unos cinco minutos para hacer esta exposición y voy diciendo por nombres, si queréis. Por ejemplo, ¿quién quiere empezar? Íñigo, ¿empezamos contigo? Vale, como queráis, sí. Vale, gracias. Pues cuando quieras. Vale, pues eso, nada. Lo primero, que muchísimas gracias por habernos invitado y por contar con nosotros para esta mesa. Y nada, espero aportar y aprender. A ver, yo es que aquí tengo un pequeño dilema porque, por un lado, yo vengo como parte del proyecto Barrios, como educador de todo este proyecto que ha durado tres años, que ha sido muy potente, que trae un montón de cosas. Y, por otro lado, yo llevo en el graffiti activamente como 15 años. Entonces, tengo ahí un poco de choque, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué perspectiva preferís que os des. Y la perspectiva de educador de lo que he trabajado con los y las jóvenes de estos barrios o mi opinión personal como escritor de graffiti de qué está pasando con todo esto, ¿no? Pues creo que estaría interesante que primero nos mostraras tu opinión desde artista del graffiti. Porque luego seguramente que habrá tiempo para desarrollar el otro aspecto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues os cuento un poco. A ver, a mí lo que me pasa con esto es que para mí la definición que yo tengo de arte, o sea, para mí el arte tiene que ser verdad, tiene que transmitir cosas, ¿no? O sea, creo que muchas veces, de hecho, cuando ya se plasma, para mí pierde un poco lo que es la esencia del arte. Creo que lo potente del graffiti es que es un arte muy vivo, ¿no? O sea, que genera todo el rato emoción. Cuando lo estás haciendo, cuando lo estás planeando, cuando lo llevas a la práctica, todo eso, para mí todo ese proceso es lo que yo entiendo más puramente como arte, ¿no? Todo lo que te genera, lo que luego plasmas y luego la representación, que ya lo hacían los surrealistas en su tiempo, ¿no? Ya es como el arte muerto. Pero todo lo que hay detrás, todo lo de verdad que te transmite, eso es lo potente, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de miedo la deriva que se está tomando, que tampoco creo que sea tan nueva, porque creo que ya pasó a finales de los 70 en Nueva York con el graffiti y que empezaron, en cuanto vieron que eso movía, empezaron a meterlos en galerías. No se inventaba en 2020. Pero creo que cada vez pasa más. Creo que cada vez que algo es potencialmente subversivo, algo puede cambiar, algo puede mover conciencias, se convierte en producto, se espectaculariza, por así decir, ¿no? Entonces, me acuerdo hace unos años en un evento de graffiti en el Cantamañanas, en Pamplona, que es un evento que lleva muchos años, que pinta gente de varios países y toda Europa. Y hubo unos chavales que les dieron para pintar dentro del museo unas piezas de graffiti y uno de ellos, de Barcelona, puso una frase que se me quedó muy grabada y creo que viene a colación con esto, ¿no? Que era, perseguidos en la jungla, observados en el zoo. Me parece que esto expresa súper bien lo que pasa con el arte urbano, ¿no? O sea, cada vez, en una ciudad como Madrid, que también con el cambio de ayuntamiento se ha notado mucho, ¿no? Que dijo el alcalde directamente que iba a subir mucho más las multas, que iba a perseguir mucho más el graffiti y este tipo de prácticas. Y esto pasa, se criminaliza cada vez más a los y las artistas urbanos cuando hacen lo suyo propio sin pedir permisos y, por otro lado, cada vez se intenta vender más caro la parte vendible de esta práctica. Entonces, a mí me parece, sobre todo, un poco... No sé qué palabra utilizar, que no sea muy dura. Me parece como hipócrita, además de peligroso. Me parece vaciar, me parece, no sé, creo que tendríamos que tener muchísimo cuidado. Y esto sí que lo enlace un poco con el trabajo que hacemos, que hemos hecho en los barrios nosotros y nosotras. O sea, yo creo que, al final, para que tenga sentido... Que, por ejemplo, yo no estoy en contra de que haya una derivación de lo que es el graffiti en un museo. Para mí, si está en un museo, pierde la esencia del graffiti, pero no por ello deja de ser válido. No estoy en contra, pero creo que tienen que ser los y las protagonistas de eso quien lo haga. ¿Me explico? Sí. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a Orcasitas Ausira, hacemos talleres con los chicos y chicas, no vamos a decirles, esto se hace así, o tenéis que decir esto en vuestras canciones, o tenéis que poner este nombre. Vamos ahí a contarles algo que tiene una historia, que tiene una deriva, que ha existido, que lleva existiendo desde X día, y que estas son las herramientas. Utilizadlas y enseñadnos lo vuestro, contadnos lo vuestro. Porque, al final, yo creo que el arte urbano, y el arte en general es un poco eso, que cada cual aprenda un idioma nuevo, sea la pintura, sea el rap, el graffiti, el reggaetón, da igual. Para mí son idiomas, el arte son diferentes idiomas, que hacen que nos entendamos más con más gente. Entonces, que aprendamos, cuantos más idiomas aprendamos, más podemos hablar con otra gente. No sé si me explico. Yo, al final, voy a cualquier lado, voy a Guatemala y veo una firma de alguien y sé que tengo mucho en común con esa persona que ha hecho esa firma. Igual tengo más en común con esa persona que tiene una cultura muy diferente, que vive muy lejos, que con alguien y que con mi vecina, por poner un ejemplo. Creo que es algo muy fuerte, muy potente, que tiene mucho valor y que es lo que hay que aprender a cuidar y a respetar sin convertirlo en un producto sin más, que creo que es el riesgo que se corre cuando se hace algo estrictamente para venderlo. No creo que no haya que venderlo, sino que creo que cuando se hace para venderlo es cuando pierde su sentido. Vale, muchas gracias, Íñigo. Nada. John, ¿continuamos contigo? Vale. Pues, desde mi punto de vista, lo que he dicho Íñigo es verdad, no es nada nuevo que se empiece a vender el arte urbano o lo que hacen muchos grafiteros que, en realidad, en el fondo, antes se quedaban con la imagen o siempre ha sido un arte muy efímero, sobre todo el hecho de hacer murales o de escribir grafitis y todo ello. Entonces, es bastante curioso cómo puede llamar la atención del público por algo mucho más visualmente aparente. O sea, ahora mismo, mi teoría, la que tengo yo ahora, en la que a la gente le está interesando muchísimo más comprar y acceder a este tipo de arte a través de las galerías o congándoselo directamente a los artistas y todo ello, es porque todo el mundo está cansado de comprar palés con fotos, que es lo que se deriva ahora mismo en el arte contemporáneo actual. Entonces, algo que es muchísimo más visual con lo que te puedes relacionar muchísimo más fácil. En el fondo, actualmente, en el mundo del arte, en el mundo que estamos con las galerías, te compras un palé con un libro gigante para poder entenderlo y el arte urbano te llega muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Es mucho más... digerible, por decirlo de algún modo. O sea, tú lo ves y lo entiendes o puedes que incluso que no entiendas lo que quiere decir el mismo artista, pero puede ser ese hecho de estar en la calle, ese hecho de tú verlo y estar afectado por esa obra en un momento X de tu día, volviendo del trabajo, yendo al cole o algo por el estilo, que te haga muchísimo más cercano a ello. Y entiendo que al generarse esa necesidad de producto, por decirlo de algún modo, que se intente comercializar mucho más. Y luego, pues, teniendo en cuenta también a muchísimos artistas, se han derivado un poco, pues, a... pues si hago una foto de este graffiti que he hecho, pues voy a hacerme un print y lo voy a vender en mi página web porque en el fondo tienes que vivir de algo y si quieres vivir del arte y de tu creación, tienes que buscarle también la forma de monetizarlo. Yo, una de las cosas que siempre he dicho es como gestor, de hecho, cuando empecé a meterme en el mundo de la gestión cultural, todos los proyectos o mis compañeros de clase decían, el artista quiere visibilidad, y yo, no, no, no. Y que le pagues las pinturas para hacer el mural y que le pagues ir a pintarlo y ya de paso le pagas también el desplazamiento. O sea, son cosas que, en realidad, lo que ha dicho Íñigo, es verdad que habría que cuidar el hecho de que se convierta en un producto banal, ¿sabes? Y en una... Hay que evitar que se convierta en un cuadro de Ikea, pero también es verdad que tiene que tener su valor. Desde mi punto de vista, o sea, quieras que no, tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimo, o sea, tanto discursivo como técnico y hay que darle su valor. Y a mí me parece bastante bien que el mundo de las galerías de arte o el mundo de las ferias le estén dando una cabida al arte urbano. Vale, muchas gracias, John. A vosotras. Bueno, pues nos queda Jordi. Hola. Bueno, gracias a mis compañeros por sus aportaciones. A ver, he estado notando cosas que han dicho que me parecen muy interesantes. Yo creo que esa dicotomía que habéis planteado en la charla yo creo que conlleva muchísimas contradicciones que creo que vivimos todos en nuestra práctica diaria. Yo creo que el espacio público ya es un lugar conflictivo por naturaleza y lo digo para ponerlo en valor, no lo digo como algo negativo. Entonces, claro, si estamos hablando de arte urbano que hoy por hoy es un culto exacto donde tiene cabida muchísimas, antes hablábamos de lenguajes, de formatos, que contempla incluso lo que el graffiti y también otras muchísimas expresiones que surgen ya a finales de los 90 y en el 2000, que hay gente que dice que en el siglo XXI el arte urbano es el arte del siglo XXI, quizá por el boom y sobre todo por cómo ha llegado y cómo ha aterrizado al mundo del mercado del arte. Luego tenemos el arte contemporáneo si queréis llamarlo así o el arte de las galerías que es un arte que, bueno, es un arte que es una manera como más reglada de, sobre todo hay una palabra aquí que no habéis mencionado que es la profesionalidad, que es un tema que creo que es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, si, ¿no? Hablabas John y también Inigo, o sea, si un artista que tiene el derecho a ganarse la vida y quiere ser remunerado y tiene que reivindicar, creo que hay una cosa también muy importante que es la que es las buenas prácticas, ¿no? O sea, cuando uno se dedica a algo y se quiere dedicar en manera profesional, obviamente, pues tiene que ser el primero, ¿no? que no caiga en ciertas trampas y pida ser remunerado que no acepte cualquier tipo de propuesta, ya sé que todos hemos sobrevivido muchísimas veces, ¿no? Y sobre todo cuando uno empieza haciendo cosas sin ser remuneradas, distinto también colaborar con una asociación, ¿no? Hacia una institución, una galería entre por ahí, ¿no? Por el medio y que pida un trabajo. Entonces, creo que ahí está el artista profesional que se quiere ganar la vida con esto, pues claro, tiene que entrar de un modo u otro en el sistema del arte, ¿no? Tiene que lidiar con esto, porque al final si quiere ganarse la vida, nos guste o no, ¿no? El sistema capitalista lo tiene establecido de esta manera. Entonces, ahí nos planteamos muchas contradicciones que vivimos en la propia piel, ¿no? Para empezar, claro, el arte urbano que surge o que contempla sobre todo una práctica importante y legal, ¿no? Donde uno o una de alguna manera pues decide, ¿no? Decide intervenir o decir o hacer, ¿no? Hay una práctica, yo lo resumiría mucho en una acción, vosotros hablabais del proceso, ¿no? Decíais, no, es que al final lo que se ve y Nico decías es el resultado de todo un proceso y me parece muy importante, ¿no? También existe este proceso en el arte contemporáneo, por supuesto, hablabas de verdad y hablabas de vender, ¿no? Que tienen la misma letra, ¿no? Pero es verdad que lo de vender y lo de la verdad también ocurre en el arte contemporáneo, ¿no? No todos nos lo vamos a creer, hay mucha falacia, mucho fake y no solo existe, yo creo que existe en ambos mundos. Hay una hay una cierta resistencia, creo yo, que en cierto modo ya va bien para crear y para provocar debates, ¿no? El que se considera artista urbano de entrar o de poder cuestionar determinadas plataformas legales, oficiales, institucionales, ¿no? Incluso a compañeros o compañeras que han hecho como este salto y de golpe aterrizan en la galería, A veces son bien vistos incluso por los propios compañeros, ¿no? Como que, bueno, te has vendido, ¿no? Ya estás en ese lugar como todos los demás, has perdido frescor, ya no te planteas según qué tipo de cosas, te vas a casar con determinadas marcas y eso significa ya una perversión total y absoluta, ¿no? Y bueno, eso es una contradicción, tenemos muchísimos casos muy famosos, ¿no? Que encierra también creo una cierta envidia a veces, ¿no? Porque hay gente que ha pasado, ha cruzado esa frontera, hay gente que es muy, yo creo que es muy digno, hay muchas maneras de cruzarla, obviamente, ¿no? Se puede cruzar y luego lo que un exhibe, bueno, ¿no? Puedes exhibir tal cual lo que haces en la calle, que eso es un copiar y pegar, ¿no? O te puedes plantear otra dimensión de cuando tú trabajas en la galería, otro tipo de trabajo paralelo, ¿no? Porque al final no todo lo que hace un atriz urbano tiene que ser altruurbano, ¿no? Yo puedo hacer también un tipo de, generar un material, gráfico, una intervención que no, que obviamente es un discurso paralelo que hago, porque soy la misma persona, pero no tengo por qué hacer automáticamente lo que en la calle tiene un sentido, ¿no? y luego en la galería obviamente muchas veces pierde ese sentido porque y por eso digo que hay muchísimas contradicciones, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo en lo que decía John, lo que hay en la calle es más digerible, es más fácil, no siempre es así desde mi punto de vista, creo que también hay que hacer un poco de autocrítica ahí, ¿no? A veces caemos no en lo fácil, en lo amable, en lo vamos a ponerlo en bandeja, vamos a hablar de, de, no sé, yo creo que el arte urbano está en un punto ahora de sobresaturación en el espacio público que creo que muchísimos artistas y los que generamos también proyectos tenemos que haceros muchas preguntas también porque a veces estamos casi contaminando, diría yo, la ciudad sin interés y olvidarnos un poco de la ciudad y de la ciudadanía, ¿no? Y creo que también hay que tener un punto de autocrítica y no pintar tanto de espaldas a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque a veces también se utiliza la ciudad como un porfolio y no sé hasta qué punto, bueno, es lícito o no es lícito, Me diréis, bueno, claro, la ciudad hago lo que quiero, bueno, sí y no, ¿no? Porque estamos compartiendo un espacio y entonces yo creo que tiene que haber una dosis de corresponsabilidad ahí, ¿no? También. Y bueno, son muchas contradicciones, muchas cosas que hay, ¿no? También es verdad que lo que os decía, Esa resistencia también desde el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Que tiende a ser elitista y se mira un poco desde arriba esa baja cultura, esa considerada baja cultura cuando realmente luego se apropian de muchas estrategias que vienen de allí y de manera muy, muy exagerada, ¿no? Pero también el arte urbano, ¿no? A veces ya surge o se siente a veces inferior, no reivindica lo que tiene que reivindicar o lo que os digo, ¿no? A veces la crítica es una crítica fácil porque no está ahí, cuando en el fondo también a veces desea estar ahí y luego ahí cuando está ahí igual no sabe estar en el sentido de que no es consciente, al final es un grado de conciencia, ¿no? Estás en un sitio que hay una serie de maneras, ¿no? De actuar, de normas, que luego queremos sobrevivir ahí y ganarnos nuestro dinero y poder desarrollar nuestros proyectos para, bueno, para tener ahí un peso, ¿no? Yo creo que hay muchísimas contradicciones que siguen siendo dos mundos muy a pesar de muchos, ¿no? A mí me da muchísima rabia porque organizas algo en un espacio con gente que proviene del arte urbano y ya buscan siempre un lugar donde sea muy propio del arte urbano, ya descartan cualquier otro espacio que tenga que esté más vinculado que sea el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, automáticamente ya estás como cayendo una serie de prejuicios en una cierta endogamia y tú mismo ya no quieres como abrirte, ¿no? Organizas eventos, ¿quién te viene, ¿no? Depende de lo organizes, viene un tipo de gente u otra, pero rara vez, ¿no? A pesar de que hay ferias y galerías que llevan años, algunas, trabajando con artistas urbanos, son dos mundos que siguen estando un poco ahí en cierta constructividad. ¿no? Voy a cerrar aquí para no sentarme demasiado. Muchas gracias. De nada. No sé si alguien quiere responder a algo. Me he apuntado varias cosas que me molaría. Venga. Sí, me parece muy interesante todo lo que has dicho, Jordi. Algunas cosas creo que estamos más de acuerdo, otras un poquito menos. Y, a ver, he tomado ahí varias notas. O sea, por un lado, respecto a lo que has comentado de lo que comentaba yo antes, yo con lo que he dicho no quería ni deslegitimar otro tipo de artes como el arte contemporáneo. O sea, creo que también, o sea, para mí mi definición de arte que he dado no es la del arte urbano, sino es la del arte. O sea, para mí el arte tiene que ser verdad y es, no sé cómo explicarlo con la palabra. Es como esa pulsión que hace que... Pero para mí el arte no es lo que creas después, sino esa pulsión que hace que lo crees. Pero bueno, eso es una verdadera personal. Pero bueno, y luego, por otro lado, que diciéndolo de vender y tal, a mí no me parece mal ni creo que nadie de las que estemos aquí, por lo que he escuchado, nos parezca mal que un artista, sea urbano, sea del tipo que sea, valore su arte, deje de desprecarizarse e intente vivir de lo que le gusta hacer. O sea, ojalá pudiese hacer esto, ¿no? Entonces, hay varias cosas, por un lado, creo que no solamente hay que conseguir esa aceptación y ese entendimiento global, sino también ese respeto, porque me parece que hasta llegar al punto de todo lo que planteabas, Jordi, deberíamos, primero, por normalizar el hecho de que hay un montón de gente que entiende esto como arte. O sea, puedo poner un montón... Es que la semana pasada me encontré un amigo que es artista también, que él viene del graffiti y estaba haciéndose una pieza afuera de un museo en Navarra y le vinieron dos policías municipales por detrás y le dijeron, ¿ahora qué hacemos, chavalín? Literalmente, esta es la frase, ¿no? Entonces, él que trabaja de esto dijo, disculpe, ¿qué hacemos ahora? Como vamos a ver, si queremos convertir esto en algo serio, darle una importancia, darle un valor, tenemos que empezar a respetarlo y a... No, no, es que no sé cuál sería el paso primero para que esto se respete y se entienda como lo que es y profesionalizarlo. para mí no solamente es no autoprecarizarse, sino nombrarlo como arte e intentar que la sociedad le dé ese lugar. También es muy complicado por lo que decías tú, el espacio público, esto es un debate brutal porque el espacio público es de todo el mundo o no es de nadie porque es de todo el mundo. Ese es un melón que no sé yo, no sé cómo podemos abordar, ¿no? Entonces, bueno, voy como parte por parte. Por un lado, lo que decíamos con la gente que se pasa a las galerías que comentabas tú que igual ves alguna envidia, alguna cosa, si me extiendo mucho me decís, eh, por favor. Pero eso, como ves alguna envidia, alguna cosa. A ver, yo lo que veo que pasa en ese mundo más desde mi perspectiva como parte del graffiti, ¿no? Es, yo no he visto tanto que haya problemas con que gente del graffiti acabe o derive a hacer cosas con museos o en galerías de arte o tal. Lo que donde yo veo la... Yo veo que se produce ese choque es cuando intentas vender como graffiti o como arte urbano lo que estás haciendo en ese museo, ¿vale? Porque el graffiti en sí es una cosa muy concreta con una idiosincrasia propia, con unos códigos, con una serie de cosas que son suyas y que son importantes y son necesarias para que, según yo, se entienda como tal, que luego cada persona que pinta graffiti te va a dar su definición. Esto también es súper curioso. Yo nunca he escuchado dos definiciones de graffiti iguales y hay miles de personas que pintan, entonces eso es peculiar, ¿no? Pero, claro, o sea, yo, por ejemplo, he hecho graffiti de lo que yo entiendo por graffiti y también he pintado trabajos y también he hecho trabajos, o sea, he estado en exposiciones o en exhibiciones de graffiti y entiendo que son cosas diferentes, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me pintan encima de un trabajo que yo he hecho y a mí personalmente no me va a afectar porque eso es un trabajo, no es mi creación, mía. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, creo que, es que no sé cómo explicar esto bien, sin enrollarme demasiado, o sea, creo que hay que saber diferenciar, o sea, creo que un artista urbano o alguien que pinta con aerosol o como lo queramos llamar, puede y tiene que tener espacio en galerías de arte si quiere y puede profesionalizarse si quiere y puede hacerlo, pero creo que eso no mantiene la esencia de lo que es para mí el graffiti o el arte urbano, ¿vale? sin deslegitimar una cosa ni otra. Eso por un lado. Luego, otra cosilla que he apuntado, así, respecto a lo que decía John, yo también estoy de acuerdo con Jordi, no creo que el graffiti sea más fácil de digerir o sea más amable, lo que creo que es es más común. ¿Sabes? Creo que estamos más acostumbrados a saberlo porque cualquier persona que vive en una ciudad lo ve constantemente. Entonces, es fácil entenderlo en el sentido de saber lo que es cuando luego lo ves en una galería porque lo estamos viendo constantemente andando por la calle, ¿no? Pero no creo que eso sea más fácil de entender. De hecho, creo que es bastante difícil de entender y eso enlaza con lo que decíamos ahora de por qué se persigue, por qué se cuestiona tanto, por qué hay tanta fricción cuando con otros tipos de arte no lo hay. Y lo último, ya termino, es lo que decía también creo que Jordi no sé si lo he entendido bien sobre la reivindicación, que muchas veces el graffiti en sí se entiende como algo que no reivindica nada, sino que simplemente haces algo sin consultar al resto y pasas un poco por encima según has dicho tú, si te he entendido bien del resto de la ciudadanía. Y es que para mí eso en sí ya es una reivindicación porque creo que tanto el graffiti como el resto de las... Te explico por qué, luego si quieres lo debatimos. Tanto el graffiti como el resto de las ramas que se adhirieron al hip-hop, aunque luego hay graffiti sin hip-hop y todo esto que es otro debate más, surgen como medio de expresión de colectivos que no suelen tener mucho micrófono para hablar, no suelen tener mucho altavoz. Entonces, es su forma, es la forma de muchísima gente de decir, yo existo, puedo generar, puedo crear, puedo valer, valgo muchísimo. De hecho, lo que hacemos nosotros en nuestros talleres es eso, es decir, chicos, chicas, valéis, tenéis un talento, tenéis un montón de capacidades y igual nos han dicho hasta ahora que existís y que valéis muchísimo y que podéis decir un montón de cosas porque las sentís igual que yo, o igual lo diferente, da igual, pero que son igual de válidas que las mías. Entonces, el graffiti para mí es que es eso, es no te tengo que pedir permiso para decir hola, te estoy diciendo hola y además es un lenguaje para la propia gente que quiere utilizar eso mismo. O sea, yo cuando me hago una firma, no sé dónde, yo quien sea, te haces una firma, yo voy a no sé dónde y veo una firma de alguien que conozco y es un lenguaje común, me estás saludando, estamos, hay una, no sé cómo decir, fluye una información, o sea, para mí lo que está haciendo no es ensuciar una ciudad, es dotarle de todavía más comunicación. Tú hablas con el medio y el medio se queda ahí lo que tú has aportado y alguien que pasa lo ve y lo recibe y le da muchísima más vida a una ciudad. O sea, a mí lo que me fascina del graffiti, o sea, puedo entender que una persona mayor vea una puerta con 250 firmas y vea su ciudad, lo puedo entender. Yo la veo y veo 250 aventuras, 250 personas que han pasado por ahí que les ha pasado algo que mira qué rotulador usan, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta tipografía si es más agresiva? Me está contando cosas y me está saludando 250 personas que alguna conozco y alguna otra no. A mí eso me parece brutal, me parece precioso. A mí eso es lo que me enganchó del graffiti, de hecho. Me parece que es vida. Y lo que decía John, el ser tan efímero, y ya termino con esto para no enrollarme mucho, ser tan efímero para mí es una de sus mayores potencialidades porque está vivo. Es pa, 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 pa. No para. Y para mí eso es arte. Y ya está. ¿Alguien quiere contestar? ¿John? Yo querría comentar porque el uso del lenguaje es muy importante y es verdad y escuchándolo, o sea, lo que querría decir con más digerible o más fácil, querría decir que es muchísimo más fácil tener y identificarse con él. O sea, identificarse con lo que tú ves en tu barrio cuando estás, bueno, como he dicho, cuando estás yendo, volviendo de trabajo, cuando estás yendo a clase y todo eso. O sea, creo que, no digo que sea más fácil como significado o proceso discursivo de la persona que lo haya hecho porque cuando tú tienes la necesidad de crear es porque tienes, le has estado dando vueltas a un tema porque has decidido o hacer esta firma o incluir estos personajes o este retrato o este algo en lo que estoy plasmando en la pared porque ha habido, hay un proceso discursivo que te habrás informado o no, que has escuchado, que has sentido, que has hecho una mezcla de conceptos que has tenido de plasmar. Pero a lo que me quería referir era más bien a un concepto de identidad. O sea, tú te puedes identificar muchísimo más fácil con él que con algo que te puedes encontrar en una actría de arte que, enlazando con lo que ha dicho Jordi antes, es algo más elitista. O sea, que es algo que yo, que yo como ciudadano fácilmente no voy a una galería de arte porque me siento incluso más intruso o más extraño porque tampoco es que las galerías ayuden a que la gente inviten a, oye, ven a vernos y ven a ver lo que hay. Es una de las grandes críticas que yo siempre he tenido y siempre he pensado, tú vas a una galería de arte y parece que estás apestado. O sea, es como, por favor, un poquito de, hola, buenas tardes, ¿qué quieres ver? o ¿quieres que te cuente qué está haciendo ese artista? Entonces, es muchísimo, o sea, es muchísimo más accesible al resto de la población o al resto de las personas que vivimos en una ciudad verlo en ese lienzo que es la ciudad que me hizo muchísima gracia lo de la ciudad como porfolio. Me pareció muy bonita la frase, la verdad. aunque tienes razón en ese sentido de es de todos, no es de todos y esto creo que ya sería un tema para otra mesa redonda. Así repetimos, pero me encantó, o sea, la frase me la he apuntado, me encantó, espero poder utilizarla en algún momento y perdona que te la robo, pero es que me pareció preciosa. Y ya. Genial. Pues, no sé si queréis contestar o lanzamos alguna cuestión, alguna pregunta. Yo quería comentar una cosa, Vanessa. Sí. Bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas en las que decís. A ver, yo creo que también el arte urbano ha vivido unos cambios muy significativos, ¿no? Entonces, no podemos generalizar tanto ni en el tiempo, ¿no? Entonces, decía John, bueno, has matizado lo que tú has comentado, me parece muy bien porque quizá era necesario, ¿no? Igual te hemos tomado la palabra como muy literalmente y se agradece. Pero es verdad que esa identificación de la que tú hablas ocurre hace relativamente poco, no nos engañemos, o sea, porque también el arte urbano ha mediatizado muchísimo el graffiti y lo ha, sí, tú has comentado, comentabas, hablabas de normalizar, Tú haces, Ñigo, o sea, muchísima gente ahora lo ve como algo, no lo ve como algo hostil, pero no nos engañemos, que hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿eh? O sea, eso empieza, esa parte, digamos, de, el cambio de ver al escritor de graffiti como un vándalo, a verlo casi como un héroe, como alguien del barrio que está compartiendo cosas y tal contigo, que charla contigo mientras está pintando, eso, es verdad, hace relativamente poco que ocurre. Entonces, bueno, es en los 2000, para que me entendáis, ¿no? Entonces, pero antes, cuando alguien veía en general, ¿no? Una pieza de graffiti, pues, lo veía como algo agresivo, ¿no? O algo que no, a lo, gente que es ajeno al graffiti, por supuesto. Y ahora, bueno, yo lo veo, ¿no? Porque he trabajado también en temas de barros, asociaciones y la gente, aunque no entienda a veces muy bien, pero bueno, hay una cierta, ¿no? Sí, un comportamiento más asertivo, ¿no? Para con ese tipo de prácticas, ¿no? Y luego, respecto a lo que decías también, bueno, luego otra cosa, así voy como rematando cosillas, y respecto a las galerías, John, bueno, también hay un poco de perjuicios, ¿eh? porque no todas las galerías son iguales. Hay muchas galerías jóvenes, de gente encantadora, maja, que no todo, o sea, esa idea de galería, de gente ahí como de saltivez, que ni te saluda y te hizo buenos días, o que te, o que te mentona, eso creo que también ha pasado un poquitín, seguramente las hay todavía, pero hay muchísima gente joven que gestiona espacios de galerías con otras dinámicas y, afortunadamente, ¿no? Y que incluso gestionan proyectos en espacios públicos, el modelo de galería también ha cambiado, ¿eh? Afortunadamente, ¿no? Y luego, respecto del graffiti, Íñigo, bueno, lo que has dicho, y no te lo digo irónicamente, es verdad que ha sonado muy bonito, pero respecto a la práctica del graffiti, y te entiendo y te creo, ¿eh? Te creo porque ha sonado muy de verdad, te lo digo en serio. Pero también hay que reconocer que el graffiti, tú hablas del lenguaje, de ver que alguien ha pasado por allí, pero es un lenguaje hecho puro y duramente para la gente que pinta graffiti. Entonces, el lenguaje es una práctica que ignora el resto de la ciudadanía, ¿vale? O sea, yo pinto aquí porque me paso bien y porque me gusta. O sea, y es así, ¿no? Y está muy bien, O sea, pero que hay que también tener en cuenta que pintan o pintáis o habéis pintado muy despacio, perdón, muy de espaldas, ¿no? O sea, que lo que opina el vecino tal o lo que el impacto que pueda tener eso en un determinado lugar y es verdad que luego también muchísimas prácticas artísticas que surgen en el espacio público o no tan artísticas a veces surgen, vamos a hablar ahí de la conciencia de ello, ¿eh? No todo el mundo tiene esa conciencia de que está haciendo algo para tener ese micro de decir, aquí estoy yo en el sentido más de... No, no. Una cosa es tener, aquí estoy yo, yo persona. Otra cosa es tener un sentido más de comunidad y colectivo y querer poner en valor una serie de cosas más reivindicativas, ¿no? Que son, en los origen de la city, cuidado, ¿eh? O sea, luego hay una cierta conciencia pero no todo el mundo tenía esa conciencia, ¿no? Porque en chavalines es muy jóvenes también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son como los skaters, ¿no? Claro que transgreden, claro que invaden, claro que están cuestionando muchísimas cosas, pero no todo el mundo tiene ese grado de conciencia para con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, está ahí y siempre tiene que, y esas cosas, claro, tienen que estar ahí también porque son las que hacen un poco un pulso a la ciudad, a las situaciones y creo que está bien y creo que está bien que existan, por supuesto, pero tiene que haber también un poco, yo por eso hablaba antes de ese grado de corresponsabilidad, ¿no? O sea, tú tienes que tener, creo, bueno, si tú te autodesignas la posibilidad de hacer lo que tú quieres, bueno, porque entonces, ¿no? Si cada uno hace lo que le da gana en cualquier sitio, bueno, podemos también, y no voy a abrir otro melón como tú dices, pero sí que hoy en día hay que tener, hay que tener una visión quizá como más cenital, ¿no? de la ciudad, no simplemente ver lo que está tú en tu calle, o tal, sino también ver que para la ciudad es un ente que va, ¿no? Que la estamos transformando entre los ciudadanos, la ciudadanía, que hay muchísimas cosas ahí para trabajar, para empatizar, no sé, no son muchísimas cosas, ¿no? Y a veces como que está ese punto egocéntrico de la ruta urbana, El artista en general, ¿no? la hay mucho de acuerdo. Se entiende, ¿no? Y bueno, ese equilibrio a veces es difícil, ¿no? Está muy bien del visceral, pero cuidado también, ¿no? Porque entonces, bueno, nos olvidamos de los demás, ¿no? Perdón. Pues, os voy a lanzar otra pregunta, os vamos a lanzar otra pregunta, si os parece, que sería un poco, bueno, en el hilo que habéis estado debatiendo, que de verdad me encanta y ojalá esto no acabara nunca, por un lado, sí que vemos, bueno, habéis mencionado que el graffiti puede estar a lo mejor muy de moda, porque en cierto modo, a comparación de las galerías, parece que sí que democratiza un poco más es el acercamiento de la gente al arte, quiero decir, que puede estar a lo mejor esa parte un poco más cercana a lo que son los ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, también había aportaciones que decían que el tema de había que buscar también la armonía de las ciudades y el graffiti, o sea, que tenemos que ver cuál es el punto de equilibrio, y aquí me gustaría lanzaros una pregunta que ha estado muy en debate y ahora mismo en la ciudad de Madrid es como el gran debate, es que si el graffiti en las ciudades geocentrifica, no sé si conocéis este concepto, eso por un lado como primera pregunta y luego otra pregunta que es si el artista urbano profesionalizado o la artista urbana profesionalizada corre el peligro de abandonar toda la calle y toda esa esencia de su nacimiento, ¿no? Esas dos preguntas os lanzo. Y quien quiera pues que responda. Pues no sé, creo que me voy a lanzar a la piscina a ver qué tal. Venga, John. Respecto a la primera pregunta de la gentrificación, es que no sabría muy bien cómo decirlo porque es verdad que el graffiti como tal, que básicamente los writers como tal, o sea, o los escritores, sí que es verdad que suelen ser, suelen venir históricamente de barrios más marginales y todo este rollo, pero es verdad que en el momento en el que se empieza a hacer en zonas un poco menos comunes al graffiti o digamos más en los centros de las ciudades con murales y haciéndolo de una forma muchísimo más, ¿cómo decir? Más aparente o bonito para el público, sí que ahí es cuando empieza, no sé si decir si es invadir las zonas de la ciudad con el arte y hace que se genere la gentrificación y creo que me he perdido en lo que quería decir, la verdad, pero bueno, ya luego retomo, pero, y voy a seguir con la siguiente pregunta, creo que un artista va evolucionando, o sea, así como evolucionas técnicamente, pues vas evolucionando también, pues, en tu proceso discursivo, en lo que piensas, en lo que haces, en cómo lo haces, en tu técnica, en los colores que usas y esa evolución va a depender de su entorno, entonces, si tú te has profesionalizado, pues, tendrás una tendencia totalmente diferente al resto de personas o de artistas que no lo estén haciendo, o sea, ya sea por los medios económicos o por algo vas a tener una evolución totalmente diferente al del resto, no sé si en ese caso diríamos que deja de ser urbano lo que hace o no, sí, si pierde esa identidad o seña urbana y ya no estoy diciendo sí, porque entra a la galería, sino, pues, porque hagas un mural que quede técnicamente mejor o porque lo hagas sobre algo un poco más menos reivindicativo, porque en realidad lo que decíais antes también es verdad, o sea, la gracia de la cultura urbana como tal es poder sacar los problemas sociales que hay, que la gente los vea y que estén plasmados y que tú me escuches, ya sea por la música o que tú lo estés viendo en las paredes del barrio y está pasando esto y esto tiene que visibilizarse y tiene que salir en todo esto. No sé si si pierde ese contexto más reivindicativo a la hora de tu profesionalizarte o o puede que incluso gane si lo, si tú lo tienes claro, si sigues teniendo esa línea y no lo haces más no sé si decir yendo más aparente y visual para la gente. No sé si me he explicado y creo que lo dejo ahí a ver qué comentáis y retomo yo mis pensamientos y me organizo. ¿Quién quiere continuar? ¿Voy yo, Jordi? Tú mismo, sí. Vale. Vale. A ver, por un lado, la de graffiti gentrifica. Según mi punto de vista yo diría que no, pero por lo que yo entiendo por graffiti. ¿El muralismo, el arte urbano gentrifica? Puede hacerlo. ¿No? Me explico. Por ejemplo, en el caso concreto de Barrios, que es el programa por el que también yo he sido invitado como parte de a esto, ahí hicimos, dimos, dotamos a los chicos y chicas que vinieron a los talleres de una serie de herramientas de explicar cómo, de parte técnica muy básica, cómo se hace una pieza, qué es el graffiti, de dónde viene, quién, para qué, y que al final los propios chicos y chicas de Orcasitas se hagan un mural que luego está en el centro cultural del barrio poniendo lo que les apetezca, poniendo el nombre de su barrio, en este caso, Orcasur o lo que sea, para mí eso no gentrifica en absoluto y es arte urbano. Pero son los y las protagonistas quienes lo están haciendo contando los suyos, expresándolo de su manera y eso queda ahí. Entonces, para mí eso no gentrifica. Creo que gentrifica cuando tú coges a un artista de renombre y le pagas un montón de dinero que no se invierte en otras cosas en X zonas para subir el precio de los alquileres de esas zonas, haciendo que sea más amable para la gente que no entiende lo que es el arte urbano ni lo que es ese barrio, pues a mí eso sí me parece peligroso. Esto, teniendo en cuenta todo lo que decíamos antes, no me parece mal ni que ese artista urbano cobre muchísimo por su trabajo, ni que haya ese tipo de obras, ni que el muralismo en absoluto. Lo que me parece peligroso es entrar en una zona desde arriba, soltar la bomba y convertirlo en otra cosa. A mí eso sí me parece que es con lo que hay que tener cuidado. Y por eso hago como esa también diferencia porque para mí el graffiti en sí mantiene esa esencia que igual el arte urbano o el muralismo, no sé cómo llamarlo porque también arte urbano me parece un concepto un poco ambiguo porque yo puedo hacer un mural en mi pueblo que tiene 3.000 habitantes que no es urbano, es un pueblo, pero también es arte urbano. Entonces, bueno, es otro melón más para abrir que no quiero hacerlo. Voy a la segunda pregunta. ¿El artista corre peligro de abandonar la calle? Según. O sea, yo creo que esto igual suena un poco a risa pero yo creo que al final una de las cosas que pasan es que nos hacemos mayores todo el mundo, ¿no? Entonces, no, pero para... Es que lo estoy viendo constantemente a mí y a mi alrededor. ¿No tienes la misma ansia por taquear por todas partes y por poner tu nombre por hacerte tal? Igual con 15 que con 20 que con 35 años. Y eso es así. Entonces, yo creo que esto influye. También creo que influye que conforme nos vamos haciendo mayores tenemos más responsabilidades y más facturas que pagar y tenemos que comer y tenemos que un montón de cosas. Entonces, dices, ostras, si yo llevo un montón de años desarrollando esto, me gusta hacerlo, creo que lo hago bien porque no voy a intentar que eso me ayude a vivir de esto, ¿no? En lugar de estar en un trabajo que igual no me apetece. Entonces, ¿corre peligro de abandonar la calle? Pues sí y no. O sea, yo conozco muchísima gente que pinta graffiti y esto creo que lo he comentado antes un poco por encima. Creo que hay mucha gente que sabe diferenciar una parte de la otra. O sea, hay gente que sigue pintando graffiti real, se hace sus piezas con su gente cuando quiere un poco a su manera y luego aparte tiene sus cuadros, hace sus láminas, sus prints, como decía John antes, sus... Lo que sea. Mucha gente también... Hay luego mucha conexión entre el mundo del graffiti y el del tatuaje. O sea, hay mucha gente del graffiti que acaba por ahí. También es otra forma de profesionalizarlo, o sea, de dibujar y de ilustración también, Como acá hay muchas vías. Entonces, ¿corre peligro de abandonar la calle? Sí, no. Yo creo que depende de las ganas que tenga cada cual y también creo que conforme vamos haciéndonos más mayores, pues cada vez te la juegas menos porque lo que quieres es estar más tranquilo. Creo yo. ¿Quieres continuar, Jordi? Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Íñigo. Yo no creo que el graffiti en sí gentrifique o en todo caso se ha visto envuelto a veces, ¿no? En un proceso, ¿no? Hay casos como muy claros, ¿no? En el que se le ha, digamos, ha habido una perversión del espacio público, ¿no? Ha habido una dejadez de determinadas zonas de propósito de instituciones para especular, ¿no? Para el tema inmobiliario. Entonces, determinados accesos urbanos que tienen todo un nombre, una... Sabemos, ¿no? Que hay uno, el arte urbano hoy en día tiene mucho, mucho arte urbano tiene un lugar muy mainstream, ¿no? Entonces, eso ha hecho que muchísima gente, esa zona que antes no la quería nadie, pero tampoco había un interés muy claro por parte de la institución para que aquello tuviera una serie de servicios, por ejemplo, de la gentrificación, pues a partir de aquí, bueno, empieza y tal, a haber una cierta demanda, ¿no? Entonces, la gente que ha intervenido allí se ha visto de golpe, bueno, en ese... Que está contribuyendo, ¿no? Y se ha visto en su propia contradicción, ¿no? Algunos muy puristas han destruido aquello, ¿no? El famoso caso de Blue en Berlín y otros, pues no, porque claro, tampoco tú puedes controlar ni todas tus piezas ni tienes ese... ese ámbito de gestión tan fuerte, ¿no? Pero que... que está ahí, ¿no? Está en medio porque... y vive también ese proceso, ¿no? Pero no creo que el graffiti de por sí contribuya con intención ni muchísimo menos, ¿no? Luego también estoy muy de acuerdo con Íñigo con el tema del muralismo, ¿no? Vivimos un momento de... Bueno, creo que es... Podríamos decir de una dictadura del muralismo que está... Sí, eclipsando muchísimas otras prácticas y la gente... Muchísima gente cree que el arte urbano es muralismo y punto, no hay nada más, ¿no? Ya no digo grafite, ¿eh? De los mil brazos que tiene el arte urbano, ¿no? Cosas sutiles, bueno, intervenciones increíbles que probablemente no son tan estéticas ni amables ni... Pero claro, el muralismo está allí, ¿no? La festivalitis, ¿no? Que también está por ahí también, ¿no? Y eso sí que creo que ha contribuido a gentrificar. Eso sí, no todo, ¿eh? Pero muchos festivales de arte urbano que durante mucho tiempo han salido como champiñones, yo diría más, incluso en ámbitos rurales ha habido una cierta perversión porque a veces algunos de ellos han surgido con muy buena intención pero ha acabado siendo aquello, bueno, han fagocitado la identidad del pueblo de manera brutal y yo creo que aquí hay que hacer un parón, ¿no? Yo creo, creo que hay que ir hacia la sostenibilidad del arte urbano. Creo que tenemos que todos, ¿eh? No vamos a producir, a añadir, a venga, ¿no? A llenarlo todo sin más. Es lo que decía un poco antes, ¿no? Vamos a tener un punto de conciencia, ¿no? Porque es que si no, tú hablabas del artista paracaidista, ¿no? Bueno, vamos, vengo allí, dejo mi historia en el largo, tengo cero contacto, ¿por qué? Porque soy ya uno que me lo puede permitir y encima tengo una institución que me protege, que me acoge y o una empresa privada que también lo gestiona y hace que aquello sea posible, ¿no? Entonces, cuidado. Respecto al artista urbano, ¿cómo corre peligro? Yo no diría peligro, ¿no? La palabra no sería peligro. Yo creo que cada artista tiene que tener sus propios procesos, los hay que sí, que mantienen, necesitan, que se interesa todavía porque la parte de la práctica artística en la calle tiene ese lugar donde experimentan, retroalimenta mucho su práctica artística indoor y necesitan hacerlo a veces por temas más viscerales o por lo que fuera. Y hay gente que, bueno, por un camino natural, orgánico, como decía Ñigo, que, bueno, no necesita ese vínculo porque también necesita centrarse porque está su vida, ¿no? Su pulso vital es otro y hay que respetarlo también. No creo que sea criticable, cada uno tiene que ver, ¿no? Un poco. No tiene que, que a veces existe también esa crítica barra envidia, ¿eh? O sea, tú estás allí, ya has dejado, ya no nos de los nuestros, un momento, por favor, ¿no? Vamos a ser un poquitín adultos, ¿no? Porque vamos a ser ahí taqueando ahí como adolescentes, bueno, lo puedes hacer si quieres, pero no tienes por qué hacerlo, ¿no? Y no tienes por qué sentirte obligado para sentirte más o menos artista urbano, porque al final, ¿qué es lo que hace urbano una práctica artística? Bueno, también sería otro, otro tema para discutir, ¿no? Genial. Bueno, es que esto igual, pienso que no quiero que se acabe nunca, pero, bueno, voy a saltar una última así pregunta, porque creo que hay una cuestión, ¿no? Que nos enraiza otra vez un poco el debate al inicio, que es la juventud, los jóvenes, ¿no? Desde donde parte esta mesa y también ha salido un poco, pues, el tema del proceso comunitario, ¿no? Entonces, quería preguntaros si creéis que el arte urbano es una herramienta de cambio social, de cambio para la juventud, si es algo que hace que también los jóvenes se acerquen a las galerías a través del arte urbano, que se acerquen al arte a través de esta vía. Entonces, bueno, quería lanzarse un poco, pues, para concluir esta pregunta. Vale, ¿puedo empezar y contestar un poquito a lo de Jordi y contestar a esta pregunta? por supuesto. Por favor. Nada, por un lado, es que con un par de pinceladillas, por un lado, lo que has comentado de lo rural, me doy un poco por aludido, porque nosotros hacemos un evento de graffiti en mi pueblo todos los años y creo que para mí tiene sentido como todo lo demás si se tiene en cuenta la gente que lo habita. O sea, lo he dicho un montón de veces, pero para mí es que es fundamental. Y te pongo el ejemplo de Tudela, no sé si sabéis, supongo que sabéis que en Tudela, en Navarra, hay un evento de arte urbano súper grande a nivel nacional entre los más, no sé qué, todos los años y es uno de los eventos que a mí más me han rechinado siempre porque yo siendo de la zona sé quién va y quién no. El Blue, por ejemplo, creo que las nombro antes, es uno de los que han participado vienen artistas internacionales pero de gente de todo el mundo, no cuentan con los artistas locales, hay muralistas, hay escritores y escritoras de graffiti en Navarra, muchísimos y muchísimas, no están ahí. Traen grandes nombres, mueven mucho dinero y es un escaparate espectacular. Y luego Tudela es una de las ciudades con más, pero para mí no es verdad lo que hay ahí. Y luego veo unos murales que son preciosos porque lo son, porque claro, traen gente buenísima, pero para mí eso sí es lo que hablábamos antes. Porque no estás respetando ni el entorno, ni a la gente de allí, ni estás preguntando qué hacemos. Yo de esa parte sí que veo esa diferencia y creo que se tiene en cuenta y aquí vuelvo un poco con lo que preguntabas ahora. Creo que esto para los jóvenes tiene sentido y acerca sí, por lo que hablaba antes también, según mi experiencia de cada cual tendremos la nuestra, al final les acerca al arte porque se sienten capaces y lo bueno que tiene para mí el graffiti es que cualquiera puede hacerlo. Lo bueno que tiene el hip hop en general, el rap también tiene esa cosa. O sea, es que cualquiera lo puede hacer, mejor o peor, si sigues, al final lo vas a pillar. A mí también me engancho por eso porque yo después de un año pintando bastante ya dije, hostia, pues me gusta lo que hago y sigues y te ves capaz y haces cosas que dices, guau, te empodera, te da lugar, te hace sentirte capaz, no sé cómo decir. Entonces, en algunos contextos, sobre todo en los que trabajamos nosotros, hablo desde mi experiencia, en los que son críos y crías que están muy acostumbrados a no sentirse capaces y a no sentirse válidos, no sentirse importantes, de repente decirles, oye, que sí, que mira lo que podéis hacer y cuando acaban el proceso lo ven y dicen, guau, y dicen, ostras, sé hacer, ¿no? Puedo hacerlo. Y para mí es una de las potencialidades que tiene este tipo de cosas, de intervenciones y creo que el hip hop y el graffiti y el muralismo en concreto es una herramienta brutal para trabajar con gente joven justo por eso, porque por un lado, si es verdad lo que decía John, de como lo están viendo constantemente, lo pillan más rápido, saben de que se trata muy pronto y luego como se ve en los barrios, lo hacen suyo también, porque también es de su contexto, entonces, pues creo que es un idioma que es muy fácilmente, no sé cómo decir, expandible, ¿no? Y luego, ¿qué más iba a decir? Bueno, ya está, ya está, dejo los demás. Lo único que quería comentar, porque has dicho un par de veces, Jordi, perdonad, si me extiendo mucho, luego si queréis lo cortáis, lo de la envidia que decías, porque lo has dicho un par de veces y yo desde mi experiencia creo que no es tanto envidia, sin entrar a ver si está bien o mal, pero creo que no es tanto envidia como sentimiento de traición, por así decir, ¿sabes? De decir, sí, que no digo que esté bien, o sea, también la, pues entiendo que pueda pasar, pues somos humanos, entonces yo creo que hay personas que se enraizan mucho en el grafitis esto y tiene que ser así, que lo respeto también, y desde esa gente que igual estás untado a multas, que has tenido que pagar no sé cuánto, que no sé qué, pues que tu colega coja algo que tú consideras tuyo y vuestro y lo venda, lo vacíe de contenido y esté en una galería y se saque una pasta y tú no sé qué, entiendo que haya gente que no por envidia, porque igual tú no quieres ese lugar, pero te enfadas porque dices, ostras, es que has vaciado lo mío de contenido y lo has vendido para sacar pasta tú. No digo que me parezca bien y mal, digo que lo entiendo y que yo no lo leo como envidia, sino como sentimiento de pertenencia a algo que creo que también es muy visceral y muy propio de según qué contextos y de según qué grupos sociales y lo entiendo mucho. Más allá de que nos parezca bien o mal, yo no creo que sea una envidia, no creo que toda la gente del graffiti o de tal quiera estar en galerías, ni mucho menos, ni se enfade con no sé quién le han pagado 20.000 por un mural porque él quiera eso. No lo creo. Y con esto. John, ¿te importa si hablo yo? Por supuesto, no te preocupes. Yo me refería, Iñigo, no tanto a que se apropie de algo. Lo digo porque yo lo he vivido. Lo he vivido en las colegas artistas que han recibido ese tipo de crítica por el hecho de que ahora están, bueno, desarrollando su trabajo en galerías, han sido montones de foros presenciales y, bueno, oyes, ¿no? Oyes un poco ese tipo de historia, no tanto porque alguien se ha apropiado y lo ha vaciado contenido, no hablo de eso, sino porque ha hecho ese salto a veces y sí que hay gente que habla, pero, bueno, aún así, es verdad que este mundo, contrariamente al que mucha gente piensa, es un mundo mucho más heterogéneo de lo que parece. A pesar de que a veces parece que los accesos urbanos son uno y tienen un micro y hablan, no, no. Hay muchas maneras de ver y sentir las cosas y, claro, no podemos hablar, ni muchísimo menos, no diría que... Yo le he vivido esa envidia, pero no quiere decir que todos la tengan, obviamente. Sí, seguro que la hay. Pero, bueno, la he vivido un poco porque he visto gente que estaba aquí y ahora está allá y ahora se calla, ¿no? Y ahora aquí, antes criticaba, cosas como muy obvias, ¿no? Y las he respirado. Luego también es verdad que en el mundo del arduano y del grafici, sobre todo, existe mucha ortodoxia, mucho purismo y a veces, según qué tipo de actitud o el hecho de ser la calle es mía, o sea, tú, ahora tú que vienes a pintar, no digo a gente, gente que no pertenece al mundo del grafici, ¿no? O sea, el intrusismo no ha sido nunca muy bienvenido, ¿no? Entonces, eso también es una actitud que creo, no, afortunadamente, no la tienen todos, pero sí que ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Y eso impide que otros artistas que vienen de... que no son artes urbanos, pero que no se olvidemos que el espacio público no es ahora, o sea, que artistas que han intervenido en el espacio público de manera ilegal incluso ha habido, bueno, podemos irnos muchísimo, muchísimo atrás, ¿no? Hablo a nivel profesional, No solo son los que vienen del arte urbano, creo que todos lo sabemos, ¿no? No hay que ser ingenuos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a veces ha pasado un poco esto. También es verdad que vivimos un momento, no ahora, ya hace tiempo de globalización, con lo cual las imágenes circulan, uno puede saber un poco, lo que pasa aquí y allí, volviendo a los chavales. Los chicos consumen muchísimas imágenes, saben perfectamente lo que es. También lo que... Ayer hablaba con un montón de mis colegas de Indague que hasta qué punto en la adolescente no ha habido o sigue habiendo cuando uno está en el mundo del hip hop o ha estado o ha pintado graffiti a veces en una determinada... Yo soy profesor, por ejemplo, ¿no? En un aula como que, ¡guau! Eso también juegas unos roles a veces que están ahí, que están ahí porque te empoderan o también te... En el buen sentido de la palabra o también te aprovechas de ello porque, bueno, la figura está del malote, ¿no? Que te han proyectado muchísimas cosas ahí, ¿verdad? Es así, ¿no? Que, bueno, es un tema que está allá. ¿Que el acto urbano es una herramienta de cambio social? Puede serlo, puede serlo. No siempre lo es. Pero, claro, que puede serlo perfectamente. Faltaría más. Y lo ha sido, ¿no? Y creo que... Pero también el arte en general puede contribuir a transformar las cosas en la calle y dentro. O sea, porque desde el arte creo que tenemos que aprovechar, ¿no? para, y ahora más que nunca, comprometernos con muchas cosas que están pasando. Creo que es casi como un deber, ¿no? Entonces, el arte en cualquiera de su modalidad, ¿eh? Entonces, yo creo que el arte urbano, obviamente, cuando uno está en la ciudad, cuando uno utiliza, ¿no? Esa plataforma para dar visibilidad a su trabajo, casi que tiene que todavía tener un compromiso mayor, ¿no? Porque estás allí, ¿no? Y todo el mundo va a ver aquello. Entonces, por lo menos una conciencia mayor de lo que está ocurriendo, intentar también, pues, hacer las cosas, por lo menos desde ese compromiso y desde esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ahí más todavía que desde dentro. De cualquiera de las esferas, creo que el arte más que nunca tiene que estar allí. Vale, pues, ahora llegando, hablando ya del tema que estabais hablando también de las envidias, yo soy de los que pienso, o sea, yo siempre, desde que he entrado a la facultad, porque yo estoy de Bellas Artes, siempre, yo siempre he pensado que el arte, o sea, ¿cómo decirlo y que no suena muy mal? El arte para mí es un producto, ¿vale? Independientemente de que yo luego creo y todo lo que esté, pero pienso en que yo tengo que comer mañana. Entonces, una vez, me he acordado que en clase una vez salió el debate de los espacios y de llegar al mainstream y todo ello y yo decía, o sea, no me vais a decir que ninguno de vosotros, si tenéis la oportunidad de ir al mainstream, os vais a quedar en un garaje del barrio enseñando vuestros cuadros con las florecitas y muchísima gente, o sea, estaba muy reacia de nombres y yo quiero hacerlo pues puedo decir que no y todo esto y yo, a mí me parece muy bien, pero a mí no me vas a decir que a ti te llenan y te ofrecen la oportunidad de exponer, yo que sé, en el MoMA, de llevar tus cuadros, de estar en una subasta y de ganar el dinero y que no lo vas a hacer y luego, también empezó a salir el tema de, pero te estás vendiendo, ya dejas de ser artista por ello, te has dejado de crear y querer expresar con lo que has hecho, no, yo igualmente he expresado o he seguido mi línea de como artista, solamente que he tenido la suerte o la oportunidad de poder entrar a otras esferas. Entonces, sí que es verdad que esa ambivalencia entre estás vendiendo o no, sí que existe mucho entre los artistas. Luego, hablando de la educación, a mí sí que ya me habéis pillado porque como no tiro mucho por la educación en general, no sabría muy bien qué decir, lo que sí puedo decir es que es verdad y está más que demostrado históricamente que ha ayudado a muchísimas, muchísimas, a muchísimas personas jóvenes, a muchísima integración social, a reducir criminalidad en muchísimos países y en muchísimas zonas, el hecho de que la gente se implique en el arte, se implique en el hip hop, se implique en el rap, se implique en el graffiti, se implique en intervenciones más sociales, culturales, creativas que te ayuden a canalizar las situaciones que tengas en casa o no, las situaciones que estén en tu barrio, las situaciones sociales de tu entorno, te ayuden a canalizarlo y expresarlo y sacar todas estas cosas. En realidad, yo creo que, yo siempre he pensado que ser artista y creador es hacer un poquito de catarsis de todo lo que a ti te pasa, de todo lo que tú tienes por enseñar y expresar, así que, sobre todo en las áreas más conflictivas, el hecho de que tengas la oportunidad de poder expresarlo de otra forma que no sea ir a pegarte con alguien, pues ayuda y te enriquece y con el arte urbano o la cultura urbana en general, creo que nos enriquece también a todos. Creo que es verdad que hay que hacerlo de forma sostenible, como decía Jordi, yo creo también en que las cosas han de ser sostenibles, no tienen que haber un super mega boom de algo y explotarlo hasta el final porque al final te quemas, se quema el concepto, se quema todo y todo ese esfuerzo de normalización, aceptación, todo ese esfuerzo creativo de todos los que se dedican, nos dedicamos a ese tipo de creación, se pierde. O sea, si tú empiezas, si lo explotas de una manera, bueno, explotas, si lo explotas así de una manera demasiado, no es que no quiero usar la palabra capitalista porque, pero sí, o sea, si explotas algo demasiado y no hay un intercambio, o sea, no hay una conversación, no hay un intercambio entre la sociedad, el espacio, el que lo aprecia, el que lo hace y todo ello se pierde. ¿Qué más quería comentar? Lo con lo de las imágenes, es verdad que han ayudado muchísimo a la aceptación, democratización, normalización, las redes sociales, que se pueda ver y que salga de tu barrio, por decirlo de alguna manera, o de tu ciudad, o del país, lo que están haciendo muchísimos artistas. Entonces, sí, puedes verlo y puedes no sé si comparar, pero sí ver como personas de diferentes ciudades y países pueden que estén haciendo algo parecido al que estás haciendo tú y crear sinergias interesantes, yo creo. Y termino. Genial. Bueno, yo creo que a no ser que alguien quiera hacer alguna intervención concreta, pues lo último que queremos es que nos regaléis una frase, una palabra, una frase que resuma un poco todo lo que hemos compartido y resuma todas estas opiniones que yo creo que lo que hacen es construir un poquito más la trayectoria del arte urbano y también de los jóvenes. Así que, nada, si queréis os dejamos un momentico y cuando lo tengáis y si alguien quiere decir algo pues igualmente os quedéis con las ganas tan poco. Vale, sí, hay una cosilla que sí quería decir. Dale, dale tú primero. No, dale, perdona. Vale, no, yo era una cosilla como una muy breve respecto a lo de Jordi que decíamos es que podríamos estar debatiendo 17 horas en realidad. Nada, con el conflicto entre el graffiti ortodoxo por así decir y el street art o el muralismo más mainstream como lo nombraba yo por así decir yo creo que hay una de las cosas que habría que tener en cuenta y que genera mucha hostilidad ha generado desde el principio mucha hostilidad es que no se ha valorado a los escritores y escritoras de graffiti como generadores y generadoras de arte por parte de la propia gente que hace muralismo muchas veces. Entonces, por poner el ejemplo concreto si tú quieres hacer un mural como nos ha pasado si todos hemos hecho alguna vez creo que todas las personas que estamos aquí hemos trabajado en gestión hemos hecho eventos y alguna vez hemos llamado a alguien para que pinte algo ¿no? si tú llamas a alguien para que pinte algo y en esa pared alguien ha pintado algo igual estás pasando igual estás no respetando a esa persona si por lo menos ni siquiera le preguntas oye ¿quieres participar en el evento que estamos haciendo? o mínimo oye vamos a hacer esto ¿te importa si utilizamos esta pared para tal? que no es su pared que eso ya es otro debate muy grande en el que podríamos entrar evidentemente según el punto de vista del capitalismo como no la ha pagado no es suya ¿no? pero yo a lo que voy es también creo que es una cuestión de respeto entre artistas porque yo entiendo el graffiti como arte porque así como John dice que para ti el arte es la pieza ¿no? la pieza que luego puedes vender y yo como explicaba antes yo entiendo el arte como todo lo contrario ¿no? como todo lo que hay antes de la pieza entonces entendiendo el graffiti como arte y a los escritores y escritoras como artistas yo creo que es una cuestión de respeto si tú vas a intervenir en un espacio tener en cuenta a la gente que está en ese espacio y eso puede generar y genera y ha generado y seguirá generando yo creo mucha hostilidad y es una de las patas por las cuales muchas veces es el choque que se da después de la masa ha pasado con estos eventos que hay todos los años de pintar mala saña que a las dos noches está otra vez lleno de platas y de compas encima de lo que había ¿por qué? porque esa gente ha pintado antes ahí y nadie les ha preguntado ya sé que aquí no he estado igual no he estado muy de acuerdo en cosas pero bueno me apetecía como dejar ese punto ahí porque yo creo que igual que hay que hacer autocrítica de unos también hay que hacer autocrítica a la otra parte ¿no? creo que para entenderse ambas partes tienen que bajarse un poquillo y decir ostras pues igual no te he visto en esto y está guay que nos veamos mutuamente porque muchas veces además somos los mismos y hay mucha gente que está en las dos partes ya está sí perdón bueno pues a mí me gustaría decir que evidentemente como habéis dicho el arte si ya de por sí las personas que lo valorábamos ahora con esta situación que hemos tenido se ha puesto o sea ya ha tomado la importancia que debe de tener y no perder ¿no? el tema el tema artístico como que no es algo de consumo en plan algo que pueda ser indispensable sino que es necesario para construir sociedades sanas sociedades sanas de salud mental de salud emocional un poco lo que decía mi compañera en cuanto al ocio con jóvenes o sea el arte es una herramienta brutal para proporcionar un arte un ocio saludable y un autoconocimiento en esa época de búsqueda de identidad y bueno un poquillo pues lo que decía Vane si os parece una frase así de pues para que las personas que nos ven pues se acuerden de vosotros que muchísimas gracias por haber participado de verdad que es muy importante para los centros juveniles las personas que trabajamos allí concretamente Vanessa y yo también somos del mundo artístico y lo tenemos siempre muy presente y trabajamos siempre con esa herramienta Bueno voy a cerrar yo empezar a cerrar yo si nos importa bueno yo quería daros las gracias por supuesto a vosotras y a mis compañeros porque bueno creo que hay que poner en valor la discusión y el intercambio suele ser bastante ausente en la mayoría de eventos vinculados sobre el arte urbano y el grafite cada vez menos pero que este formato que utilizáis ahora para por necesidad por circunstancias quiere que yo os invito a que lo desarrolléis y porque creo que es muy necesario la discusión hay que hablar también sobre las cosas hay que intercambiar no simplemente hay que producir y hacer creo que es fundamental por eso os lo agradezco y lo pongo en valor luego bueno bueno paradojas hay muchas pero es verdad que el arte ya casi me atrevería en la cultura vamos más arriba es una necesidad básica debería ser una necesidad básica y más en este momento y porque es la única manera que tenemos para desarrollar el pensamiento crítico que es el detonante para poder transformar las cosas y creo que a veces es un error pensar que lo básico solo es cosas que si lo son por supuesto como la alimentación la salud claro que lo son pero no nos olvidemos de poder pensar y poder reflexionar sobre las cosas y el arte obviamente está ahí para eso entre otras cosas y luego ya si queréis una frase no sé yo yo creo que como decía al principio de mi intervención creo que el conflicto es algo indisociable del espacio público y creo que hay que poner un valor también el conflicto genera que las cosas se muevan que haya negociaciones que haya intercambios pero hay que tener una conciencia de ver detectar eso y aparte de ahí poder trabajar a muchos niveles con muchos registros con gente con grupos de gente con comunidades y por eso yo creo que no hay que entender el conflicto como algo negativo que nos aleja sino al contrario algo que nos permite dialogar para que para que como seres humanos podamos avanzar sobre todo en lugar en un espacio que es público como la ciudad y ahí lo dejo si quieres vale perfecto pues primero también chicas muchísimas gracias por haberme invitado me ha encantado la experiencia muchísimas gracias a vosotros Jordi y Nico me ha encantado uno conoceros y dos escucharos hablar y tres me habéis dejado mucho en que pensar así que guay creo que ha sido productiva la charla y Tamara como decías o sea crear o sea desarrollar tu creatividad desarrollar la cultura desarrollar ese aspecto creativo que tiene que tenemos todos dentro independientemente de que digamos pueda ser mejor o peor en ello o sea desarrollar esas esas pulsiones creativas para poder expresarte lo hagas como hobby lo hagas de manera de manera profesional lo hagas de la forma que lo hagas es importante es importante y sobre todo las personas que luego intentamos dedicarnos a ello yo creo que es porque no podemos hacer otra cosa o sea no puedes dedicar a hacer otra cosa que no sea crear respiras creación desayunas creación te duermes creación y creo que creas mientras sueñas pero y he perdido el hilo pero básicamente básicamente es eso creo que es súper importante que la gente aprenda y haya visto que la cultura o sea es un pilar como ha dicho Jordi hay que desarrollar sentido crítico que a veces considero que muchísimas veces que se ha estado perdiendo no no sabría decir si por tanta incursión de la pantallita por el teléfono móvil pero sí que es verdad que el sentido crítico es algo que se ha ido desvaneciendo en nuestra cultura y que creo que la creación en general y los creativos ponemos eso en valor y estamos empujando para que se vuelva a retomar y no se pierda muchísimas gracias y como frase creo que hay que seguir creando o sea esto nos enseña que hay que seguir creando impulsando la creación y aprendiendo muchas gracias John voy vale pues yo nada eso agradeceros otra vez que que me hayáis invitado de verdad que ha sido súper enriquecedor súper interesante también muchas gracias a Jordi y a John porque me ha parecido eso pues como he aprendido cosas me he sentido también como muy escuchado o sea creo que ha estado ha estado muy muy interesante la charlica debate y eso que mil gracias por generar este espacio y como frase resumen tal o sea yo como frase así muy concreta que diría es para mí el arte tiene que ser verdad eso es como mi súper resumen creo que me roba un poco todo lo que he dicho y desarrollándolo un poco creo eso pues como el arte tiene que ser verdad también es una frase muy del hip hop lo de mantenerlo real creo que como artistas nos merecemos mantenerlo real y creo que la institución enlazando un poco con lo que hablábamos antes según la teoría de para qué existe la institución lo que tiene que hacer es dar lugar a que la ciudadanía se exprese porque no deberían hacer otra cosa que representar lo que está pasando entonces creo que lo que debería hacer la institución es dar lugar desde el respeto dando recursos legitimidad y protagonismo entonces creo que hay como una escala creo que la institución debería confiar y dar legitimidad a los gestores y gestoras de arte para que cuenten lo que está pasando esos gestores y gestoras a los educadores y educadoras en el caso de por ejemplo nuestro caso que trabajamos con educación si no no si no de gestores artistas pero nuestro caso a los educadores y educadoras y en el caso de los educadores al alumnado o a la gente que participa creo que tenemos que aprender a confiar en quien consideramos que está un poquito más tiene un poco menos de capacidad para para ebullir por así decir creo que esa es nuestra responsabilidad como gente que tiene capacidad de dar ese micro o ese foco a otras personas y ya está y luego pues eso creo que el arte respecto a lo de la crítica social y todo esto creo que para mí el arte como comentaba antes es crítico en sí mismo creo que el graffiti y el muralismo en sí mismo ya es revolucionario porque el arte crea genera y eso hace que pasen cosas igual que decía ahora Jordi con lo del conflicto el conflicto mueve entonces eso para mí es revolucionario porque lo contrario es estar así gracias al arte nos movemos sea para enfadarnos sea para reír sea para llorar y eso es brutal eso es muy necesario bueno pues muchísimas gracias otra vez desde centros juveniles desde el departamento de juventud del ayuntamiento de madre muchísimas gracias por vuestra colaboración por este rápido compartido y un besazo enorme ojalá se repita vamos a intentar vamos por todos los medios que se repita y en persona que nos podamos ver muy bien gracias un saludo grande muchísimas gracias chao que tengáis buen día totalmente bueno